Música Aquí estoy, otra vez Coro al corazón en ti Y humillando a tus pies Aquí estoy, ante ti Agradeciendo que tu gracia Se ha derramado sobre mí Te adoro Te adoro No hay más palabras que me ayude A describir mis traducciones Yo te amo, yo te amo Con mi mitad también es mi expresión Para declarar mi admiración Pero sigamos esta canción Que sale mi corazón En gratitud No hay más palabras que me ayude No hay más palabras que me ayude A describir mi devoción En gratitud Y amor por ti, Jesús Y hace muchas veces Que encuentro las palabras Que describo lo que siento en mi interior Solo sé Yo te amo Yo te amo No hay más palabras que me ayude Con mi mitad es mi expresión Para declarar mi admiración En gratitud En gratitud Y amor por ti, Jesús En gratitud Y amor por ti, Jesús No hay más palabras que me ayude So